Sí, siempre serás así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sombra! Un plomo. Y estaba un rojo también. ¿Sergio? ¿Cómo lo reportó? ¡Sombra! Y bueno, yo me crucé con Sombra y Sergio y me crucé con Franco. Yo he estado haciendo lo de los hospitales, pero yo nunca había visto con Sergio. Yo no me he cruzado con tío ni más, ¿no? Sí, claro, estabas parado saliendo de la cafetería. Estabas parado. Ah, ahí, ahí, este... Estaba en la cafetería de tus salidas, pero Franco se iba para el otro lado y en esa dirección estaba Sombra también. Claro, no, ahí yo no me estaba moviendo porque estaba diciendo a Renzo que los he muteado y eso. Sí, es que yo recién los escucho, no los he escuchado antes. Yo recién los he escuchado, tenía un tío con el audio. No, no, es que los muteé, yo los muteé a todos. ¿Y Renzo dónde murió? No sé, ¿no han reportado de que era a Renzo? Yo lo reporté, estaba donde se arroja la luz. Pero, ¿de quién? ¿A quién habías matado? ¿A Renzo o a Franco? No me han matado a nadie. ¡Qué bendito! Yo encontré el cuerpo, estaba yendo a hacer mi misión y encontré el cuerpo. ¿Qué misión estabas haciendo? Estaba yendo a hacer mi misión. ¿Pero cuál habías hecho? ¿Qué misión antes habías hecho? Estaba en el reactor, yo te vi ahí con Luis. Cuánto minutos por clase, pásalo. Pero yo no te vi a... O sea, ¿cuántos impostores son? ¿Dos? Dos, sí, dos. Sí, dos, dos, dos. O sea, la gente dice que tuvo con Cristian, yo nunca, yo vi a Cristian. Pero nunca vi a Sergio. Y a Sombra tampoco lo vi. Qué gato. O sea, puedo dar fe de... Puedo dar fe de Cristian. No es un impostor porque pudo haberme matado. Pero no te iba a matar porque él sí me vio. Yo pude verlo atravesado, pero no. ¿Alguien? Carlos no dice nada. Yo estoy en administración nada más, digo. Yo estoy en un reino tranquilo. Viendo, viendo, viendo. Quién estaba acá, quién estaba ahí, nada más. Tú estabas... ¿Qué hacías en administración, Carlitos? ¿Qué misión así, este caso? No, justo estaba viendo quién estaba en qué lugar. Ah, sí. Eso, ¿dónde? ¿Dónde tú? ¿Cuántas misiones has hecho? Exacto. ¿Cuántas misiones has hecho, Carlos? ¿Cuántas misiones has hecho? ¿Dónde he hecho dos? ¿Dónde he hecho dos? ¿Cuántas misiones has hecho dos? ¿Cuántas misiones has hecho dos? Y la que está en el reactor, hay para levantar un switch. O sea, yo creería que skipíamos, pero a la siguiente, si hacen una doble baja, fuimos, ¿no? No, sí. Sí, matando, sí. Acaba. O sea, yo creería que definamos en uno para ver si no, ya pues ya no la jugábamos. Porque ya terminaría la siguiente. No, creo que las tareas son muy pocos, me parece. ¿Se botaron? No, no, creo. ¿Se botaron? ¿Sí? Se botaron, sí. Eskipíamos, si no, si no eskipíamos y ya, pues ya la siguiente terminaría. ¿Para qué estás a Grindr? ¿Por contestar en Grindr? ¿Qué ser? ¿Qué bien sabes? ¿Qué cosa? ¿De qué es eso, Cristian? No sé, pero eso se ha reído. ¿Qué pasa? ¿Qué dijiste? Que los chitos lo botaron por entrada gringa. ¿Por entrada gringa? ¿Qué es eso? En primer lugar se ponen a Grindr, ¿o qué? Descárgate. Es tipo... No, no, no. No te hagas que te jode. Es una aplicación para buscar maricón. Es el Tinder de los cabritos. Y las lecas también, supongo. No, yo no aguanto. A cualquier hora a mí. Ah, ah. Ya ves. Ah, tengo que ser que... Algo, algo, algo. Algo me sonaba, algo me sonaba cerco, pero... Sí.